Devocional basado en el Salmo 37. El Salmo 37 es un canto de confianza en Dios y de sabiduría práctica para enfrentar las dificultades de la vida. En su esencia, nos invita a confiar en el Señor y a vivir de acuerdo con sus principios. A continuación, exploraremos algunos versículos clave del Salmo 37. 1 No te preocupes por los malvados, versículo 1 El Salmista nos insta a no envidiar ni temer a los que hacen el mal. En lugar de enfocarnos en la aparente prosperidad de los impíos, debemos confiar en que Dios tiene el control. 2 Confía en el Señor y haz el bien, versículos 3 a 5 La clave para la paz interior y la prosperidad verdadera es confiar en Dios y seguir sus caminos. Esto implica comprometerse a hacer el bien incluso en medio de las dificultades, confiando en que Dios recompensará nuestra fidelidad. 3 Descansa en el Señor, versículos 7 a 8 En lugar de preocuparnos y angustiarnos, el Salmista nos exhorta a descansar en el Señor, confiando en su perfecto plan y su justicia. Recordemos que Dios es fiel y está atento a nuestras necesidades. 4 La herencia de los justos, versículos 11 a 12 La promesa de una herencia duradera para los justos es un recordatorio de que nuestra recompensa final está asegurada en Dios. Aunque puedan surgir desafíos en el camino, nuestra esperanza está puesta en el Señor y en su promesa de vida eterna. Oración, Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que guía y consuela. Ayúdanos a confiar en ti en medio de las dificultades y a vivir según tus principios. Concédenos la sabiduría para discernir entre el bien y el mal, y la fortaleza para hacer el bien incluso cuando enfrentamos oposición. Que podamos descansar en tu amor y confiar en tu justicia. Amén.